Dices cosas Para tu música y escucha la mía Hoy es mi día Mira a mis enemigos sin energía Oye, no hay quien me folle Ni la familia voy a ir Joder, soy un destroyer Dice mis cosas ayer ¿No crees? Vida está llena de sinsapores, chica Yo no pretendo que te enamores Solo por darme bien Para meterme en el Eden Y luego que no falten chicas ¿Qué? Joven a este joven ¿Quién? De vosotras gana Con mi valida tan sana ¿Quieres dar vueltas de campana Bajo sábanas? Nada más Este mes Voy a por ti, me Quiero que sientas el calor de los MCs Hey Noé ¿Qué fue en tu barca? En tu barca O soy el animal que se marca El rap más hardcore De todos modos soy el noyo el mejor ¿Qué tal cotizan mis rimas en bolsa, Víctor? ¿Bien, no? Sí, sí Mi rap está bien, así de difícil Hora tras hora mirando al cielo Esperan mi misil S.O.S. Ya regresé como siempre Vuelvo al ejercicio en septiembre Demasiado cómodo Para un masoca sería el suicidio A veces pa'lante A veces pa'lrás Pero estoy aquí y sigo Y mira como suenan las palmadas al pasario Desde la barra voy directo al escenario Hey Galilea, qué fortuna la mía Es el amor al sexo Sin amor lo que me ría hoy La vida es simple Recibes de lo que has dado Y para ser feliz Tan solo hay que olvidar el pasado Así que disfrutar Si ya estuces 16 Que ningún hijo de puta Os dé menos de lo que os merecéis Mi rap no es típico Os deja en el suelo Como un coma y chico Alguien me puede clasificar Solo un científico Teórico del hip hop Escucha como lo practico Educa a tus hijos Pero no al resto de los chicos Si alguna rima me acorrala Me cago en su vieja Pillo una calada Y si eso me despeja Sigo el cartón de vino Es mi único amigo Oye si falla el destino Y dije digo y digo digo Desh Coleccionista de corazones Con razones Chicos del mes Jaja PSG mes De veras Que suenan despedidas de solteras Si hoy digo white label Duque whisky beberás Mañana Aquí salvado por la campana Minuto y medio Aquí me quedo y con las ganas Tía Me escribí la zona